Justicia boliviana en nuestro país. ¿Tienen que pagar entonces por lo que han hecho? Tienen que pagar, tienen que aclarar y tienen que pagar lo que deben al país. Carlos Mesa también indica que no habría estado de derecho en Bolivia. Bueno, pues lamentablemente hay que investigar, hay que... Nosotros pedimos al señor Carlos Mesa también, incitador, después de elecciones 20 de octubre de 2019, es culpable para que lo quemen las instituciones estatales de Tribunal Supremo Electoral. Mesa también, Instituto Quiroga. Todos están ahí en esa lista, son varios. ¿Por qué estaría retardándose la justicia contra estas ex autoridades? ¿Por qué no el gobierno no actúa de manera prudente contra estas autoridades que obviamente han hecho golpe de Estado? Hay dos cosas, posiblemente nuestro presidente por diálogo, por nosotros que somos de diálogo, somos de paz, pero deberían actuar a esos golpistas. El ministro de Gobierno, el ministro de Justicia, el fiscal de distrito de Bolivia, deberían actuar de manera de agarrar, porque ellos qué nos hicieron, cómo los patearon, cuando entraron, cómo nos hicieron. Y hoy en día nuestro gobierno, creo que no somos de verdad, somos las mayorías, somos de paz, de diálogo, de la democracia verdadera. ¿La justicia también debería llegar para los candidatos? ¿Y quiénes más deben ser aprendidos e investigados? Ahí está todo su gabinete de Yanine, todo su gabinete de Yanine, a la cabeza de Murillo, a la cabeza de López. ¿También debería llegar a los candidatos a las subnacionales, como ser Camacho, como ser Iván Arias? Por supuesto, está en la lista, está en la lista. Hoy han salido autoridades. ¿Nos puede dar los nombres, por favor, para precisar? ¿De quiénes están en esa lista, por favor? Bueno, todos sus gabinetes están, pues conocen ustedes, hermanos. No necesitan, me pregunten. Todos los gabinetes, ¿quiénes han sido todos los ministros? Algunos que capaz no lo voy a poder mencionar sus nombres, pero son las cabecillas, ¿quiénes son? Es Murillo y López. Luis Fernando Camacho, ¿el nombre estaría jugando? Porque ya es gobernador de Santa Cruz. Bueno, pues ahí ya, hoy en día, gobernador de Santa Cruz, de los fascistas, de los racistas, bueno, pues hoy en día ya ha pedido federalismo. Eso no es Bolivia. Las mayorías queremos, pues, un Estado plurinacional de Bolivia para vivir en conjunto. Eso hemos trabajado, hemos cambiado una nueva constitución política del Estado. Como Bartolina ustedes, ¿qué van a hacer al respecto? Como Bartolina, organizaciones sociales. ¿De qué? Como Bartolina, ¿de qué manera van a actuar ustedes en contra de Luis Fernando Camacho, que hoy ya es gobernador? Nosotros vamos a pedir que actúe a lo que dice la constitución política del Estado, que respeten las normas, la constitución política del Estado. Ahí están los gobernadores, departamentales, municipales, como tienen que trabajar con el gobierno nacional.